Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un viernes más a estos especiales veraniegos que tenemos el privilegio de poder ofreceros desde los patios de la Marquesa y precisamente hoy es su gerente, Rosa Navarro, quien nos acompaña en esta entrevista. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Y muchísimas gracias. A ti, como te decía antes de entrar en directo, pues no te tengo que decir, bueno, siéntete como en casa que nosotros así lo hacemos. Es que efectivamente nos habéis abierto las puertas de vuestra casa y habéis conseguido que realmente nos sintamos nosotros. Y tenemos que decir que todas las personas que se acercan hasta aquí, como en su propio hogar. Es que tiene que ser así. Un establecimiento público de restauración, de hostelería y demás es para que la gente se sienta y venga a disfrutar. Entonces nosotros abrimos la puerta de nuestras casas que a partir de que la traspasáis el umbral es la vuestra propia. Pues así desde luego nos venimos sintiendo estas semanas y todo ello por esa mezcla entre este ambiente abierto, este intercambio, ¿verdad? Sí. Entre personas residentes en Córdoba, visitantes de una manera tan natural, la música, la gastronomía, el ocio, excede la definición de centro gastronómico y cultural, todo lo que contiene, todo lo que encierra, toda la magia que se esconde en los patios de la Marquesa. Tú lo dices, magia. Realmente esto es un sitio mágico. En primer lugar por el edificio, la casa de los Manríquez, una casa palacio del siglo XVIII, que tiene un encanto y que creo que además se nos ha quedado preciosa. Y después, pues eso todo, el ambiente aquí multicultural, multiracial, que hay gente de todo tipo de nacionalidades, los foráneos propios de aquí nacionales y por supuesto los cordobeses. Se hace pues realidad un sueño, ¿verdad? La verdad que sí. Y una iniciativa que además nos habla de que sí, es posible ser emprendedor y trabajar en equipo, codo a codo, y realmente pues abrir esas puertas, ¿no? Y verdaderamente hacer de Córdoba un verdadero escaparate en todos los sentidos, no solo el turístico, el cultural, sino también pues hacernos ver que son posibles estas nuevas iniciativas. Claro que son posibles y además nosotros se ha hecho un poco también pensando en Córdoba, en darle más vida a Córdoba, en trabajar por y para Córdoba. Era muy importante para nosotros, aunque no dejamos de ser una empresa privada, que como cualquier empresa pues lo que tiene es un fin. Lo que pasa es que eso lo puede hacer de muchísimas maneras y yo creo que nosotros hemos acercado en la forma de enfocarlo, de ese sentido, de darle esa parte cultural, aparte de gastronómica y aparte pues de negocio. El mes lírico por antonomasia dejaba a un lado esa crueldad a la que hacía referencia que lamentaba tanto Ties Elliot y bueno pues nos traía esa primera quincena de abril, concretamente nos decías el día 4, la inauguración, la apertura oficial de los patios de la marquesa, así que pues el cuarto mes del año nos ofrecía la mejor cara en Córdoba y digo esto porque hace muy poquitos meses, Rosa, ha germinado, eclosionado y consolidado este proyecto en muy poco tiempo. La verdad que es muy poco tiempo, la verdad que nosotros llevamos trabajando desde finales del 2013, empezamos la obra a mediados de enero y conseguimos abrir en un tiempo récord porque es que la verdad que teníamos tantísimas ganas de mostrarle lo que estábamos haciendo a Córdoba que estábamos, bueno, estábamos deseando. Un nuevo espacio, un nuevo concepto, como decimos, son pues más de mil metros cuadrados esos puestos en torno a tres patios con un inconfundible aire andaluz, sabor cordobés, cada uno con su personalidad propia, se condensa aquí de alguna manera pues todo el alma de nuestra tierra, de nuestra ciudad, de nuestra tradición y también de su modernidad. Por supuesto, aquí tienes todo desde lo que es lo más clásico, que en sí es el edificio, a una decoración bastante moderna y después un producto de calidad extrema. Y por supuesto, lo mejor que tenemos es nuestra clientela, los que nos reciben, los que vienen a nuestra casa. Y además tenemos que decir que muy diversa, muy variada, vemos aquí además muchas caras conocidas y también muchas personas que sencillamente pues están paseando y se detienen. Y dicen, los patios de la Marquesa, todavía no lo conozco, tengo que conocerlo, porque como es tan jovencísimo, ¿verdad? Claro. El lugar tal como lo concebimos ahora, parece que llevar aquí Rosa pues toda la vida, ¿no? Y eso habla muy bien de todo el trabajo que se ha hecho, de cómo se ha ido fraguando este proyecto y bueno, pues de la personalidad propia, ¿no? Que ha adquirido en este su primer verano, el de 2014. Tenemos desde luego nosotros también mucha suerte de poder estar aquí compartiéndolo con vosotros. Y nosotros encantados, ¿no? De que participéis, ya que seáis parte de este proyecto y de que lo mostréis a Córdoba, a todos aquellos cordobeses que todavía no lo conocen. Que además yo los invito a que vengan, a que nos descubran, que tenemos unos espacios de días fantásticos, pero que después la casa tiene un ambiente totalmente diferente de noche, aparte pues de probar todas las especialidades gastronómicas que tiene y de hacer compras en la platería que tenemos aquí fantástica y en la tiendecita gourmet. Entonces van a disfrutar, van a disfrutar de este ambiente nuestro. Hablábamos antes, Rosa, de la dinamización, ¿verdad? Importantísima, no solo de Córdoba en general, sino además de este área, de la zona de la juzgaría en particular, que gracias a proyectos como este, pues digamos que recupera el estar en primera línea porque se ha pasado, por desgracia, muchísimo tiempo sin ofrecer todo ese potencial que tiene, ¿no? Una zona como esta, el corazón de Córdoba. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos puntos. El primero, pues que la crisis ha hecho que realmente el futuro o el corazón de Córdoba, el motor de la economía de Córdoba sea el turismo. Entonces pues todo el mundo va enfocando los negocios hacia el turismo. Y después sí que es verdad que hemos tenido que ha sido la gran olvidada la judería y está empezando a renacer porque también los cordobeses estamos aprendiendo a vender Córdoba, a enseñar lo que tenemos. Ya no nos la guardamos, ya estamos muy orgullosos de lo que tenemos y lo queremos enseñar. Creo que ese carácter que se está abriendo en los empresarios y en la gente de Córdoba es muy bueno para la ciudad. Y Rosa, con dos protagonistas que desde hace, bueno, los últimos años, muy poquitos, casi de seguido, se han convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad. La presencia del flamenco con ese flamenco show, con ese espectáculo diario en directo maravilloso que hemos podido además ya disfrutar algunos de estos días. Y por otro lado, pues los patios, patrimonio inmaterial de la humanidad, así inscrito en la UNESCO. Lo cierto es que era también un magnífico momento, ¿verdad? Para poner en valor esta figura y esta estampa de Córdoba. Sí, sí, sí. Además, mira, cuando entras en la casa lo primero que tienes es el típico patio cordobés. No queríamos perder la esencia de Córdoba sin tener nuestro propio patio cordobés, precioso en China o con tus macetas, súper bonito. Y después, por supuesto, el flamenco no lo puedes dejar, es que es el alma de Córdoba. También cultura cordobesa vamos a tener aquí bastante, lo que pasa que, como ya sabéis, somos muy jovencitos y todas estas actividades las vamos a ir desarrollando durante el curso, digamos, que empezamos en septiembre. Hay muchas actividades y muchos eventos programados para esas épocas. Y hay que decir que ya aquí se han producido varios de especial calado importantes, por ejemplo, bueno, pues la presentación de esa primera Ginebra Premium, ¿verdad? cordobesa, de la Meijín, efectivamente. Pero además también eventos solidarios como esa segunda edición del Vespa Tour en Córdoba. Correcto. Y hay que decir que en sus poquitos meses de vida en los Patios de la Marquesa ya ha trabajado codo con codo con Cruz Roja, ¿verdad? Correcto. En esa, bueno, pues en una de las grandes lacras que sufrimos en la sociedad actualmente, e incluso tras los datos que arrojaba la EPA, pues Córdoba volvía a salir muy, muy perjudicada, ¿no? Y de ahí la importancia de ese trabajo en aras de la inserción laboral. Correcto. Cuéntanos, Rosa, cómo surge este acuerdo con Cruz Roja. Y además, porque no ha sido algo puntual, sino que demuestra el compromiso, la implicación de los Patios de la Marquesa en el largo plazo. Sí, la verdad es que Cruz Roja es un organismo hoy por hoy que trabaja muy bien en la inserción laboral de las personas. Sobre todo tiene unos cursos de formación y motivación al personal que, aunque no son profesionales, sí que los trabaja para que se impliquen en el proyecto. Entonces, la profesionalidad se la enseñas tú a las personas, pero ellos te hacen la formación y la motivación, que es muy importante a la hora de encontrar un trabajo. Dijo, pretendemos seguir trabajando con ellos durante mucho tiempo porque, desde luego, es un apoyo inestimable. Un apoyo inestimable que, como vemos ahí, pues ese equipo humano, ¿verdad? Que tan maravillosamente cada mañana abre las puertas a estos patios de la Marquesa que, como decimos, llevan muy poquitos meses en marcha, pero que, sin embargo, ya está ofreciendo qué resultados, ¿no? A la espera de que vayan surgiendo nuevas actividades, se están ya preparando, ¿verdad? Sí. Exposiciones, diferentes actuaciones, desfiles, bueno, todo tipo de iniciativas, todo tiene cabida. Todo tipo, todo tipo. Bueno, junto al buen hacer de los fogones, seguir mejorando este ambiente maravilloso. Por supuesto. Es que, además, los eventos no van a ser solamente culturales, van a tener gran parte de importancia, pero también estamos en un espacio gastronómico donde los propios puestos van a tener su momento. Se van a hacer show cooking por parte de ellos, se van a hacer catas de vinos, catas de aceite, se van a dar cursos de cortadores de jamón, se van a hacer desfiles fantásticos. Entonces, pues todo eso lo vamos a ir integrando, como ya te digo, a partir de septiembre y esperando un poco también la campaña de Navidad, que pretendemos hacer una campaña para que las empresas de Córdoba, los grupos de amigos, pues disfruten aquí, que aunque seamos un espacio gastronómico y nos vean de una forma diferente, trabajemos como un restaurante solo. Le ofrezcamos nuestras comidas de empresa de Navidad y luego, pues claro, unas copas fantásticas aquí en esta terraza. Y hasta entonces, bueno, pues todavía queda mucho verano que disfrutar en los patios de La Marquesa y mientras la ciudad, pues sigue latiendo y hablábamos antes de ese necesario espíritu solidario, precisamente nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz estaba hace muy poquitos días, visitaba el Centro Social Rey Heredia, que en estos días, en estos meses, trabaja activamente en esa escuela de verano. Así que, Rosa, si te parece, vemos este reportaje y seguimos hablando. Estupendo. Nos vamos a quedar con estas imágenes y enseguida volvemos. En el Centro Social Rey Heredia, donde hoy nos encontramos, su escuela de verano cuenta con la participación voluntaria de más de 15 profesores que se encargan de que aquí haya dos cosas que no vayan a faltar durante todo el verano. Por un lado, las horas de estudio tan necesarias para los pequeños de la casa y, por otro lado, y más necesario aún y más esperado por ellos, esas horas de diversión. Aquí los juegos son los protagonistas de los pequeños que vienen cada día a estudiar y a divertirse. ¡Gracias! 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 Desde el pasado 1 de julio, la acampada Dignidad ha puesto en marcha una escuela de verano en el Centro Social Rey Heredia, un nuevo proyecto dirigido a atender, desde el apoyo mutuo y la solidaridad, las necesidades sociales del barrio. En la escuela de verano del Centro Social Rey Heredia están participando 50 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 4 y los 15 años. La escuela de verano se desarrolla de lunes a viernes, entre las 9 y la 1 y media, e incluye todos los días clases de apoyo escolar y dos talleres, contando además con sus espacios de recreo, ludoteca y desayuno. Algunos de los talleres que se están impartiendo son huerta, animación a la lectura, juegos cooperativos, educación emocional, radio, informática, biodanza, zumba, malabares y cocina. Para el desarrollo de la escuela, la acampada Dignidad cuenta con 20 personas, para la impartición de los distintos talleres. Personas que se han ofrecido de manera voluntaria para participar en este proyecto y que destacan por su formación. Además, para las clases de apoyo escolar se cuenta con 15 profesores, lo que permite tener una atención personalizada de los niños en aquellas asignaturas en las que necesitan más refuerzo. La recepción de esta iniciativa en el barrio y la implicación de las familias en el proyecto está siendo muy fuerte, en un contexto en el que el apoyo público a las escuelas de verano ha disminuido, cuando no desaparecido. Esta iniciativa se ha hecho pensando en los niños, que al finalizar el curso escolar han encontrado en este lugar un sitio en el que poder seguir recibiendo clases de apoyo, así como un lugar también en el que divertirse por medio de las actividades que se realizan cada día. Uno de los talleres más solicitados y que con más alumnos cuenta es el de Zumba, impartido por la monitora más joven de este proyecto, en el que la diversión está asegurada. En esta clase todo el mundo baila, canta y se divierte. Tengo 13 años y yo aquí ayudo, soy monitora de Zumba y enseño a los niños a bailar y a moverse. Yo bailaba Zumba desde hace unos cuantos años y siempre he tenido la ilusión de ser monitora. Entonces cuando a mí me dijeron aquí que iban a hacer una escuela de verano, pues yo les dije a Guadalupe que quería que si van a hacer algún taller o algo de Zumba, que yo me podía poner como monitora. Y bueno, pues me han puesto. Nos metemos en la sala 11 con un micrófono y con un altavoz y nos ponemos, pongo yo con mi móvil las canciones y nos ponemos a bailar. Pues muy buena porque, hombre, conozco gente nueva, hago lo que yo he deseado desde hace mucho tiempo y enseño a la gente. La escuela de verano del Centro Social Rey Heredia permanecerá abierta durante todo el mes de julio y desde el colectivo Acampada Dignidad esperan poder seguir impartiendo la mayor parte de los talleres también durante el mes de agosto. La verdad que al principio ha sido, bueno, pues mucho trabajo porque cuesta mucho coordinar a tanta gente como está participando. Son entre 15 y 16 profesoras, profesoras las que están viniendo voluntariamente a impartir clases de apoyo que se hacen de 9 a 10 y media todos los días. La verdad que el que haya un número tan grande de profesoras y profesoras hace que la atención sea bastante personalizada, o sea, que cogen grupitos, por ejemplo, que tienen ciencia o que tienen pendiente a lo mejor lengua o el inglés para septiembre y pueden hacer ese seguimiento que los niños y niñas necesitan. Por otro lado, como estábamos en verano, tampoco veíamos que era conveniente hacer lo que venimos haciendo durante todo el curso, solamente las clases de apoyo y por eso queríamos que fuera más, bueno, pues como son las típicas escuelas de verano, o sea, talleres lúdicos, pero además formativos. Y también vimos la necesidad de tener en cuenta lo que hemos detectado a lo mejor que en el sistema educativo actual no se da mucho, que es, por ejemplo, el tema del baile, el tema de la educación emocional, la biodanza, la radio, el huerto. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los recursos que ya teníamos aquí en el centro, que nos dimos cuenta que no teníamos que buscar apoyos externos ni pensar en gente que nos pudiera apoyar en los talleres, sino que nada más que analizando lo que veníamos haciendo durante todo el curso podíamos obtener un gran número de talleres, pues nada, los pusimos en marcha y, bueno, pues en eso andamos. La escuela de verano va dirigida a niños entre 4 o 5 años a 15, más o menos, ¿no? La difusión que hicimos en principio, bueno, ha sido a través de las redes sociales, por supuesto, incluso medios de comunicación, pero sobre todo también en el barrio, en este barrio, aunque también fue en Santa, por ejemplo, que está más cerca, no hemos querido tampoco hacer una difusión a nivel de Córdoba ciudad, porque tampoco sabíamos, o sea, también teniendo en cuenta nuestros recursos, ¿no?, y nuestra posibilidad de atenderlos. De hecho, también nos daba miedo precisamente lo que he comentado, que al no ofertarse las escuelas municipales, tuviéramos una demanda que no pudiéramos atender y también nos daba cosa también luego el poder de tener que decir a niños y niñas que no podían venir, ¿no? De hecho, estamos intentando que todos los que se inscriben, bueno, pues si vemos que van faltando por cualquier cuestión, intentamos acogerlos, ¿no?, aunque hemos visto que ya tenemos un número que ya, si se siguieran apuntando es que no podríamos, ¿no?, o tendríamos que pedir más apoyo. No queríamos comprometernos a ofrecer julio y agosto, porque, bueno, al ser la primera vez que ponemos en marcha este proyecto y teniendo en cuenta también, bueno, pues cómo está resultando, que creemos que, bueno, ha sido todo un éxito, por ahora nos queda todavía mucho verano, pues queríamos ver un poquito, dependiendo de cómo transcurriera el mes de julio, seguir y continuar con las clases de apoyo y con los tallares en el mes de agosto. Es verdad que en agosto se va mucha gente de vacaciones, tenemos profesoras y profesores que ya nos han dicho que en agosto se cogerán unos días y entonces, pues yo creo que iremos viendo, ¿no?, supongo que la penúltima semana de julio, pues valoraremos la gente que contamos, los niños y niñas que por ahora están encantados y encantadas y siguen viniendo y, bueno, pues puede ser que lo tengamos también en agosto, pero, como digo, iremos viendo, ¿no?, dependiendo de las personas que estén. Bueno, pues como he dicho, referente a las actividades, tenemos las clases de apoyo que he comentado, de nueve a diez y media y luego se están ofertando talleres de huerta, que se intenta, bueno, pues hablar con los niños de todo el tema del medioambiente, semillas, bueno, eso tiene toda una temática. Tenemos también cocina, luego por otro lado tenemos taller, como he comentado antes, de educación emocional, por otro lado tenemos también taller de zumba, del baile este tan movidito que de hecho ahora mismo se está llevando a cabo y, bueno, incluso los más revoltosos y revoltosas a estos talleres, o sea, responden de una manera sorprendente, o sea, no tienes que estar llamándoles la atención ni... Luego, por otro lado, estamos también utilizando la radio, que ha estado también funcionando durante todo el curso y también tiene una muy buena acogida por parte de los niños que están participando, porque yo creo que les llama la atención a estos tipos de talleres, no están acostumbrados y entonces la verdad que muy bien. Luego tenemos otro taller de biodanza, que también es una persona especializada en estas técnicas, que también está resultando muy bien, informática, en el aula de informática, que ha estado también funcionando durante todo el curso, tenemos animación a la lectura, en la biblioteca que ha sido creada también, y bueno, que la verdad que están teniendo talleres de escritura, de lectura, muy bien, y yo creo que no se me olvida ninguno. En mi casa me echaron un papelito de que estaban dando clases particulares, y entonces pues, como yo tengo dos niños, pues me venía muy bien un apoyo para mis niños, y luego me dijeron que era como un trueque, cambio a cambio, entonces claro, tú haces a cambio una cosa y los niños, entonces me metí en el grupo de cocina. Pues aquí en el verano, muy bien, porque al niño, el niño es lo que me gusta esto, porque estudia, y después pues le gustan los juegos, porque claro, como a mi amiga también se lo olvidó, a mi compañera, que también hacen marabales, y otro juego, no sé cuál es lo que hacen más. Pues damos clases de todas las asignaturas, una hora y media, después hacemos talleres todos los días, algunos días toca zumba, otros radio, otros barros, como ha dicho él, otros días talleres de juegos, otros días de relación, a hacer amistades y conocer más gente. Apoyo, talleres, bailar, cosas con barro, vamos a salir en Radio Dignidad, en la radio, y lo que me mandan los profesores es lo que hago. Yo aquí me lo paso muy bien, pues los miércoles hacemos jardinería, también talleres de relajación, los fines de semana si quedamos, podemos venir aquí a hacer talleres de alfarería, también hay ludoteca para los ratos libres, entre taller y taller. Bueno, profesores, eso es también, aunque alguna que otra vez, pues puede que sea, que se queden un poquillo de suerte, porque alguna que otra vez, estamos hablando mucho demasiado, pero eso también es normal, porque es verano, y también, y también quiero relajarse a los niños, como nosotros. A mí, le dos cosas, porque yo quiero, porque yo he probado toda sin natura, y también me quiero divertir. Bueno, me encontré con un antiguo amigo mío, que hace tiempo, que desde que a los cinco años no lo veía, no lo veía. ¡Gracias! Imagino que nuestra terraza de verano, poquito a poco, va entrando un poquito de apetito, de ganas de poder probar algunos de los platos, que se cotizan, aquí en estos patios de la Marquesa. Yo les invito a que me acompañen, a degustar plena paella, al ritmo de flamenco, aquí en los patios de la Marquesa. Vengan conmigo. Hola, soy Carlos, gerente de la arrocería Campo de Oriza, de aquí de los patios de la Marquesa. De especial, bueno, porque se hace con mucho cariño, para que salga como en casa de uno. La idea, porque conocimos a Rosa, nos presentó el proyecto, yo tenía ganas de meterme en algún aleillo de estos, y bueno, ahí nos metimos y estamos. Bueno, pues todo tipo de arroz, tenemos aquí el arroz pakistaní, arroz salvaje, hay muchas ensaladas de arroz, ya son ensaladas frescas, que van con verduras y demás, otros van con mariscos, ¿vale? Este es un pakistaní, que se trae de allí, de Pakistán, lo hace una chica, que tenemos aquí trabajando, que es marroquí, y este pues es un arroz salvaje con verduras. Sí, le encanta la paella, pero yo pensé que le iba a gustar más, el tema de la paella de marisco, y luego es mentira, aquí a la gente le gusta el chicken, ¿no es? Chicken, el pollito, es lo que más le gusta, fíjate, cargosos se hacen por encargo, y todo tipo de arroz, si lo quieres con caracoles, como quieras, cualquier tipo de arroz, con bogavante, por encargo, lo que quieras, y te lo puedes llevar a tu casa. Y ahí, por la noche, solo hemos hecho un arroz negro, el arroz negro que va hecho con sepia y gamba blanca, y es un plato que, la verdad, es que gusta mucho, que viene la gente a repetirlo, porque gusta. Bueno, el balance es positivo, el balance es positivo, a pesar de llevar poco tiempo, y de que la gente de Córdoba todavía no está muy bien informada del sitio, y demás, pero yo lo veo bastante positivo, vamos creciendo poco a poco, pero la verdad es que, el cliente cordobés, se está portando bastante bien, y suele venir, repetir, repiten, vienen a mediodía, y todas las veces por la noche el mismo, que ha repetido, traen a otros, lo que pasa es que es cierto que, cuesta un poco de trabajo llegar hasta aquí, porque tienes que venir, o bien andando, o en coche, pero tienes que aparcar lejos, el aparcamiento, es muy escaso, pero cuando la gente viene y lo prueba, repite, pues que vengan por aquí, que cuando lo vean les va a gustar, porque la verdad es que es muy bonito, está cómodo, es agradable, hay muchísimos productos, las personas la verdad es que tratan bien el producto, ahí tienen los jamones, tienen los, bueno, todo lo que hay, está muy bien tratado, y yo creo que la gente cuando viene, repite, y además traen a otro, a otro público, a sus familiares, que de hecho está pasando, están repitiendo mucho. Eso es masa brick, ¿vale? Van rellenos, pues este por ejemplo lleva pollo y verduras, este lleva cuatro quesos, este lleva mozzarella, este lleva foie de pato con mermelada, y hay algunos otros, atún con aceitunas. Claro, hay muchas otras cosas que ya vamos, vamos, y sacaremos más cosas. Pues bueno, pues, adiós, y que vengáis por aquí, os pondremos un arrocito bueno. Y aquí seguimos, a muy poquitos metros, de nuestra mezquita catedral, como decíamos, estamos en el centro neurálgico, en el corazón, de nuestra Córdoba milenaria, muy bien acompañados, por Rosa Navarro, gerente de los Patios de la Marquesa, que sigue, pues, contándonos un poquito, pues, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Y todo el trabajo y esfuerzo, que han sido necesarios, para que hoy podamos disfrutar, como lo estamos haciendo, a pesar de las altas temperaturas, de un día maravilloso, en los días de los Patios de la Marquesa, la sensación es, que todos los días son primaveras. Son primaveras, son primaveras, que tenemos un microclima especial, la verdad que las casas de este tipo, en la judería, pues, tienen esto, que el clima es muy, muy, muy especial, con los muros tan gordos, los techos altos, entonces cambias, cambias totalmente de temperatura. En cuanto vas entrando por la puerta, vas diciendo, ¡jo! ¡qué frescor, ¿no? ¡qué maravilla! Entro como a un pequeño paraíso, dentro de lo que tú dices, nuestra judería. Y es que efectivamente es así, y a pesar de la juventud, del poquito tiempo que nos ha dado para disfrutar de este paraíso terrenal, y en el centro de Córdoba, han sido muchos ya los eventos celebrados aquí, hablábamos antes de ese mestizaje cultural, que por cierto está ya en las propias raíces de nuestra ciudad, la esencia de Córdoba, pero también la de otras culturas, muy significativo, que los patios de la Marquesa, pues, fuera patrocinador oficial de ese programa, Córdoba en el año dual España-Japón, con eventos como aquella ceremonia del té, o la muestra de kitsue, o arte de vestir el kimono japonés. Además, una noche mágica, todavía no estábamos abiertos, pero quisimos hacer una colaboración especial, tanto con Turismo como con el Ayuntamiento, y ofrecer nuestras instalaciones para que empezaran a ver la pincelada de lo que estábamos preparando. Fue algo precioso, y yo creo que se quedará grabado en la memoria de todos. Y también, bueno, pues, en el recuerdo de muchísimas personas que pudieron aprovechar la ocasión, ese concurso de la tapa iberoamericana, también, pues, esa tapa brasileña, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esas catas, muchísima gente que se pudo acercar por aquí, para, bueno, pues, en este espacio, 100% cordobés, viajar muy lejos. Sí, 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 viajar a Brasil. Además, con la cosa de que aquí hay chicos brasileños trabajando, entonces, ayudaron, hubo una relación entre lo que son los cocineros con el personal que trabaja aquí, de ese país, y entonces, pues, la verdad que hicieron cosas muy, muy ricas y espectaculares. Y sin salir de aquí tampoco, hemos seguido, pues, bueno, con emoción, todos los grandes acontecimientos futbolísticos, no todos ellos, Rosa, nos han reportado buenas noticias, pero, bueno, ahí estaba el ascenso del Córdoba Club de Fútbol, para sanar todas las heridas de los cordobeses. La verdad que ese creo que ha sido el que más hemos disfrutado desde aquí, porque ya que el Mundial nos es un poquito ahí chafaos, pero, bueno, hemos tenido el ascenso del Córdoba, que además creo que va a beneficiar muchísimo a la ciudad. Así es, y, bueno, pues, de ahí también la importancia de que los Patios de la Marquesa haya estado muy cerca, pues, de todo el mayo festivo, ¿verdad? Incluso de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, también de la Noche Blanca del Flamenco, como decimos, han sido muchísimos los eventos que han tenido ya lugar, parece mentira, que estemos a las alturas a las que estamos, ¿no? Sí. ¿Qué nos aguarda para el arranque de la nueva temporada, de esa primera temporada completa que va a tener los Patios de la Marquesa 2014-2015? Pues, mira, hay ya varias cosas programadas para septiembre, algunas cosas todavía no se pueden decir, hasta que no las preparemos, pero sí que queremos estar con Córdoba Califato Gourmet, tendremos un stand en Intercaza, ya como te he comentado antes, show cooking, catas de vinos, y demás exposiciones, que va a haber más de una, alguna que otra presentación de libros, y, sobre todo, pues, queremos centrarnos también un poco en lo que es la campaña de Navidad. Queremos que la judería sea un poco especial estas Navidades, con nosotros aquí, que ambientemos un poquito, yo creo que lo vamos a conseguir. Yo estoy convencida de que va a tener, pues, ese toque diferente, ¿verdad? Como ya lo está teniendo toda la zona, con los patios de la Marquesa, estamos, desde luego, convencidísimos de que, además, pues, todas las personas que nos estén viendo, se van a acercar, porque también quiero dejar muy claro esto, es un espacio en el que todos los públicos, ¿verdad? Correcto. Que, bueno, familias, parejas, grupos de amigos, se van a encontrar muy a gusto, y, bueno, pues, van a localizar cuál es ese rinconcito, para perderse un ratito, para evadirse del día a día en este espacio. Sí, además, una de las cosas que hay que destacar de aquí, de los patios, es que al tener 17 espacios gastronómicos, pues, tienes, pues, eso, una gastronomía para todo tipo de bolsillo, lo mismo si quieres venir a un tapeíto, o, pues, tomarte un plato por derecho, tener una cena un poquito más especial, para eso está todo preparado, comida también especiales para niños, y espacios, pues, totalmente cerrados, que también los niños se sienten aquí muy cómodos, y los papás también con los niños, es muy importante. Eso es importantísimo, es fundamental, y además para todos los paladares, pues, con la marisquería, el asador de carne, pues, tenemos cubierta una parte, pero también con ese vegetariano, ¿verdad? Correcto, un punto verde fantástico. Que no encuentran tantas ofertas, ¿eh? Sí, además también tenemos un árabe con comida halal, que era muy importante para la zona de la judería, porque lo demandan y lo requieren todo el público musulmán, después tienes una hamburguesería con sangría, tienes, por supuesto, nuestros productos ibéricos del Valle de los Pedroche, tortillas, unas variedades buenísimas, arroces, incluso al gusto, te preparan el que tú quieras, no puede faltar nuestro salmorejo, no puede faltar tampoco la cocina cordobesa, con el rabo de toro, el flamenquín, el cochifrito, todo aquello que acompaña, una cafetería, pastelería, luego para la horita dulce, tienes también el tipo de salazones y tostas, con lo cual ya estás viendo que nuestra oferta gastronómica es muy, muy amplia. Ciertamente es así, podemos hacer este circuito mil veces, no dejaremos, nos pasa como un poco cuando paseamos por la ciudad de Córdoba, que incluso habiendo vivido toda nuestra vida aquí, pues esa callejuela no la conocía, bueno, pues aquí, esa tapa o ese plato, o este puesto en concreto, pues no había tenido yo oportunidad de pararme aquí y elegir cualquier receta, o cualquier, bueno, o el puesto, ese punto gourmet, que también nos vamos a encontrar, como decías, todas las gamas, un abanico amplísimo, hace muy poquito hablabas de la comida árabe, de esas raíces nuestras, disfrutábamos de esa cena temática, las mil y una noches. Las mil y una noches, las mil y una noches, además una cena muy bonita, con una actuación de una chica bailando la danza del vientre, que fue espectacular, esta terraza por la noche, pues con velas y con una cena sin temática, es espectacular, me gusta muchísimo, y además, bueno, con una calidad gastronómica superior. Bueno, pues Rosa, te agradecemos mucho, que hayas estado con nosotros charlando un ratito, y como, bueno, pues siguen, continúan las altas temperaturas, y te parece, nos vamos a quedar con un reportaje, de nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz, que en esta ocasión, pues nos ofrece unos valiosísimos consejos, para que nos cuidemos, porque nuestra piel sufre especialmente en estos días. ¿A que sí? Muy, muy, muy importante. muy importante. Las chicas, pero también los chicos, nos preocupamos todos y todas muchísimo. Pues nos vamos a quedar con este reportaje, y enseguida volvemos. Si durante todo el año tenemos que cuidar nuestra piel, debemos hacerlo también de manera especial ahora, en verano, y es que sufre un poquito más. Hoy hemos venido hasta Acuamar, para cuidar precisamente esa zona del cuerpo, nuestra piel del rostro. La llegada del verano supone un daño adiccional para la piel, especialmente para la del rostro, para la que el sol supone un envejecimiento prematuro y una deshidratación extra, que hace que las arrugas y también las manchas se noten más aún, y puedan llegar a ser irreversibles. Lo primero, para obtener el tratamiento adecuado al tipo de piel, es realizar un test sobre la misma. Una vez que se obtiene el resultado, se elige el tratamiento a seguir. De cara al verano y teniendo en cuenta que el cloro, la sal y el sol estropean la piel, los tratamientos de ácido hialurónico son muy indicados para esta fecha, ya que además de proteger la piel para una correcta exposición al sol, rehidratan de manera profunda el cutis, aportando un extra de agua a las capas de la piel del rostro. Bueno, pues lo primero, lo más importante de todo, antes de la exposición de solares, aplicarnos una buena protección solar. En Acuamar hacemos diagnósticos solares totalmente gratuitos, donde aconsejamos al cliente, según su fototipo de piel, cuál es el diagnóstico adecuado. No obstante, es muy importante hacer una buena preparación de la piel, antes y después del verano, o antes y después de las vacaciones. Entonces, es fundamental subir los niveles de antioxidantes e hidratación de la piel, para así minimizar los daños que puedan producirnos los rayos solares, o bien, también, frenar esas posibles manchas, o ese envejecimiento cutáneo, o senescencia. No solo hay que tenerlo en cuenta también en las pieles maduras, sino también en las pieles a partir de los 25 o 30, ya que entonces estamos sufriendo los primeros daños, y es el momento de frenar y amortiguar. Por lo tanto, la provista de hoy, es un tratamiento que se llama Power Hyaluronic. Es una base esencial de ácido hialurónico, con el cual conseguimos captar y retener la máxima cantidad de agua, a nivel de la piel, y por lo tanto, frenar todos los efectos que puedan producir dañinos en nuestra piel, los daños colaterales, tanto del verano como de todo lo que conlleva. Bueno, pues vamos a proceder a la dermolimpieza de la piel, para tenerla en su estado óptimo, para poder hacer este tratamiento. Lo primero, es desmaquillar la piel, tanto con leche limpiadora, o con gel, según el tipo de piel. A ella, le voy a escoger, un gel termal, donde vamos a desmaquillar la piel, pero suavemente, sin agredirla. Muchas veces, una pregunta que suele realizar todo el mundo, es, ¿qué utilizo? ¿Leche limpiadora o gel? ¿Qué es mejor? Bueno, pues depende más del tipo de piel. La leche limpiadora, es para pieles secas, y el gel, para pieles mixtas, ¿vale? Mixtas o grasas, ¿vale? Se aclara bien. Nosotras en Aquamar, apostamos por la higiene. Utilizamos, tanto para desmaquillar, como para los tratamientos faciales, una toallita, donde no se acumulan gérmenes. Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que las, esponjitas que todo el mundo solemos utilizar, van acumulando día a día bacterias, y al final es un nido de bacterias, que no nos viene bien. Es mejor, o con agua clara, y con las manitas, o algodones. Secamos la piel. Cada vez que utilizamos, agua, hay que secar la piel, para no dejar, ningún resto de, de cloro, si lleva el agua, o de cal, y pulverizar tónico. El tónico tiene una propiedad que mucha gente se le olvida, y es que reequilibra el pH de nuestra piel. Entonces es muy importante, que se aplique siempre, después de cada producto, y sobre todo, cuando se utiliza agua. Ahora, vamos a poner, a aplicar, una mousse, esfoliante. Es un esfoliante suave, que se podría aplicar en casa, una vez en semana, para ir renovando correctamente, nuestras células. Nosotras lo trabajamos también, como un brochard. Y lleva ácido glicólico, ácido mandélico, y ácidos frutales. Embarajas proporciones, porque estamos hablando, de un esfoliante suave. ¡Gracias! Volvemos a secar la piel, y volvemos a pulverizar tónico. ¡Gracias! 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 ahora vamos a aplicar el glicólico el glicólico es un esfoliante ya más intenso bueno el ácido hialurónico es un componente que se encuentra en nuestra piel que tiene la capacidad de captar y retener el agua de nuestra piel y además retiene mil veces su peso es decir que no actúa como un auténtico colchón de agua haciéndonos una reserva en las capas más internas de nuestra piel bueno pues los beneficios son que tiene una importante acción hidratante además protege frente a agresiones cutáneas y también evita y previene esa pérdida de agua de nuestra piel ya que contiene absorbe muchísima agua y este tratamiento combina fragmentos de ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares de alto y bajo peso molecular concretamente que van a las diferentes capas de nuestra piel haciendo un colchón en cada capa a diferentes niveles lo primero que vamos a aplicar es el concentrado de ácido hialurónico d alto peso molecular que va a ir a las capas más internas de nuestra piel ahora vamos a aplicar un agua pulmonizada que esto lo que contiene es una agua que está tratada de manera que en el menor espacio posible han empaquetado en la máxima cantidad de agua por lo tanto reforzamos ese ácido hialurónico digamos que le le damos el agua para que ya la vaya guardando ahora aplicamos un gel de masaje que es un gel que contiene acuaporina la acuaporina son pequeñas moléculas que se encargan de llevar el agua hasta la reserva de ácido hialurónico y 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 vamos a aplicar ahora el gel ultra hidratante con ácido hialurónico que también nos servirá para dar masaje y de mascarilla este gel vamos a activar su propiedad remineralizante de la piel con unas piedras que se llaman selenita ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!